¡Vamos! ¡Adelante! Voy de camino, adivinen dónde. Nada más y nada menos que a Telemundo, tu canal. ¿Por qué? The Makeover Beauty Salon by Jennysette, con más de 20 años de experiencia en el mundo de la belleza. Especialista en cambio de imagen, ofreciendo lo último en tecnología para tratamientos capilares, deconstructivos, ultrasonido, queratina, color, corte y estilo y más. Contamos con sala de espera para niños, localizados en la 1497 de la Nupor Avenue, Hottoque, Rural Island. Llámanos al 401-725-7771. The Makeover Beauty Salon by Jennysette. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video